El alma nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo A mí me consta que él hizo su confirmación Y que hizo su primera comunión también Muy bien De hecho, padre, fíjese, yo me acuerdo que para esa ocasión Hicieron mole de guajolote con arroz Ay, qué rico Con tortillas Pero esas tortillas, ¿qué echan con el mal? Al menos Exacto Oh, the best Oh, qué rico Y tamales, tamales, Erika, con champurado Exacto Exacto, yo nada más de hablar ya se me está haciendo algo la boca Porque yo debo decir Mexican food is just the best in the world Tienes razón, hijo Los mexicanos estamos orgullosos de nuestra gastronomía Claro, claro, deben estarlo, ¿no? Pasé Padre Arcadio No quiero molestarlos, pero lo está esperando el señor de la farmacia a merendar Ay, tienes razón, hija Es que su esposa prepara unos buñuelos Mmm, hablando, ve Si quieren acompañarme con mucho gusto Ay, no, gracias, padre Muchísimas gracias, pero en otro momento No, sí, no queremos demorarlo más Dígame, padre, ¿dónde es que yo lo firmo? Bueno, mira, aquí está tu declaración Ok Por favor, aquí Muy bien Bueno, padre, ¿y cuándo puedo pasar por la copia para llevarla a la iglesia a donde Franco y yo nos vamos a casar? Mira, esta declaración la tenemos que vaciar para hacer el acta supletoria, pero mañana mismo Ah, perfecto Bueno, pues aquí está listo Y debo decir, padre, que ha sido un gran gusto conocer lo mismo digo yo, hijo Gracias Muchísimas gracias por todo, padre No tienes nada que agradecer, hija Gracias Vayan con Dios Hasta luego Gracias, hasta luego, señora Dele Muchas gracias No como muchos punivados, ¿eh, padre? Simpático el americano, ¿verdad? Muy agradable, padre Ay, pero qué cabeza la mía Falta anotar el nombre del solicitante Ay, padre Es con el que se va a casar la señorita Erika Se llama Por aquí lo anoté Franco Santoro Pero aquí lo tengo, permítame Muy bien, hija Termina de llenar la solicitud Porque yo tengo que ir a hacerle los honores a esos buñuelos A los buñuelos Buenas noches, Bárbara ¿Lo interrumpo, Franco? Usted jamás interrumpe, Bárbara Hace algunos días yo habría pensado que esas palabras eran solamente cortesía ¿Y ahora hay algo que le haga pensar diferente? Sinceramente estoy asombrada de su lealtad hacia mí Le confieso que nunca la esperé Me alegra haberla sorprendido, pero... Quiero decirle que esto tiene un precio Eso supuse Claro que no esperé que la factura me llegara tan rápido ¿Qué quiere a cambio, Franco? En realidad algo muy simple para usted, pero muy importante para mí Lo escucho Quiero ver de nuevo a Liliana ¿Solamente eso? ¿Por ahora? Cuando usted quiera lo llevo a ver a mi jastra Tiene que ser mañana, mediodía Cuente con eso Mi libertad está cada vez más cerca Y ahora que he encontrado a mi hija Mi vida por fin cobra sentido ¿Qué ha sabido de Vladimir Peñeiro? Nada más de lo que tú ya sabes La gente esa que tú conoces La que hace trabajos especiales ¿Es confiable? ¿Pasó algo, Aníbal? Vladimir no quiere entrar en razón Y yo no puedo correr el riesgo de que ese cretino Le dé por ser el padre del año Lo único que necesito es que... Me jures por lo que más quieras en la vida Que no vas a permitir que me alejen de mi hijo ¿Sí? Por favor Por favor, júramelo Desde este momento y hasta el día de tu muerte Convéncete, Priscila Convéncete de que Vladimir Peñeiro Jamás existió Ay, Vladimir Ahora me doy cuenta de cuánto quieres a mi hijo Pero para tu desgracia Legalmente nunca serás su padre Aléjate Por tu bien, aléjate de nosotros Mañana mismo tendrás la mitad Y el resto cuando se haya cumplido el trabajo ¿Y el trabajo para cuándo lo quieres? Entre más pronto, mejor ¿Te das cuenta que esto es entrar a las ligas mayores? ¿Crees que sea necesario? El asunto es tan simple como que si a Vladimir Peñeiro Le da por hacer un escándalo Priscila, su bastardo y yo Perdemos la herencia de mi familia ¿Y si trataras de persuadir a Vladimir? Eso sería como dejar abierta la puerta de la casa Para que nos extorsione cada vez que se le dé la gana Siendo así, la cantidad acordada Solamente cubre el trabajo de los empleados ¿Te lo colgo? De alguna manera tienes que garantizar mi mala memoria ¿No te parece? ¿Cuánto más? El doble Ay, Fer, ya sé que estás saturada de trabajo Pero ya quedé con Franco y Steve de que nos veríamos en el Munal Ándale, te prometo que solo te quitamos un par de horas Está bien En serio, no voy a hacer yo la aguafiestas, no señor Nos vemos ahí a la hora que abren, ¿te parece? Ay, pobrecita, por supuesto que sé dónde es Mira, hasta la dirección me la zeta, Cuba número 8 Muy cerca del Metro Bellas Artes ¿Eh? Ah, ¿verdad? Oye, fíjate que voy a aprovechar para que vaya Margarita Para que conozca el lugar Me interesa que conozca la museografía y el edificio, que es precioso Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿La podrías tú regresar a su casa? Es que a mí no me da tiempo Ay, no hay problema, claro, Fer ¿Qué? ¿Tienes cita con algún galán? No, Erika Voy a ver a la madre superiora de un colegio No, Fernanda ¿A poco vas a tomar los hábitos? Qué mala tu broma Mentiste, Steve No, no, I didn't Perdón, pero no El Padre Arcadio me preguntó a mí Si yo daba la fe de que mi amigo estaba bautizado Y pregunto, ¿estás o no bautizado? Steve, Steve, por supuesto, pero no como Franco Santoro Sorry, pal Él no preguntó ningún nombre Así que no hay el delito que perseguir A menos A menos que mi amigo esté buscando un pretexto para no casarse con Erika Ah ¿Por eso querías darle largas y largas al asunto de la fe y del bautismo? ¿Qué es eso? Nuro Dime, ahora ¿Quieres cancelarla tu boda con Erika? Dime Y al no regresar a Camilo a reclamarme nada, pues seguramente las suposiciones de Franco resultaron ciertas Bueno, pero ¿tú qué? O sea, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo en apoyar la decisión de mi papá o qué? No me tienes ni qué preguntar Si ustedes consideran que es conveniente, yo no tengo nada que objetar En el último modo de los casos, si Bárbara termine querándose con los bienes, a mí me da igual Tú sabes que las cuestiones económicas no me quitan el sueño Sí, sí, bueno, yo lo sé, Santiago ¿Qué sabes de Lili? No, pues con ella todo sigue igual Y lo malo es que, pues el tiempo pasa y mi papá que está tan ajeno a la verdad En cualquier momento se va a desesperar y seguro va a llamar a la policía Y entonces sí, Bárbara seguro le va a avisar a Artemio Bravo Y cualquier posibilidad de encontrar otra vez a Liliana a recuperarla, pues va a desaparecer Fer, ¿no crees que es el momento de que mi papá se entere? No, 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 para nada, Santiago, no Mira, mi papá está mal del corazón Hablé con el doctor Castellanos y me dijo que alguna fuerte impresión, pues sí puede tener resultados fatales Dime palabras, Steve Y soy un hombre de palabra Voy a cumplir El padre Bosco no accedió a la solicitud de Erika Para poder conseguir una copia de la fe de bautizo de Franco Santoro Y yo lo que pedí fue tiempo Ok Porque lo único que no quiero es infringir las normas de la iglesia en base a una mentira Oh, por favor, vamos, mi amigo Yo te repito que no dije ninguna la mentira En todo el caso Fue una omisión No te estoy acusando, Steve, sé que lo hiciste por ayudarme What's the idea? Pero yo vuelvo a preguntar Contéstame, los planes de la tubola siguen adelante Sí Me voy a casar con Erika Me voy a esforzar por hacerla feliz Ajá ¿Y qué vas a hacer con tu amor por Fernanda? Ese amor Lo voy a llevar guardado en mi corazón hasta el día de mi muerte O sea, yo ya sé que es desesperante, Santiago Pero mira, lo único que nos queda es que al cumplir Franco con todas las exigencias de Bárbara Pues ella cumpla con su palabra y entonces si no se entreguen a Lili Fer Yo creo que fue una decisión arrebatada el haberme venido Florencia Pero no... No, porque eso se puede arreglar en cualquier momento Oye, Santi Es que pienso ir al colegio a hablar con la madre superior Yo quiero platicar con Aurora, que ella me diga la verdad Es que... No te vayas a espantar Me enteré que Bárbara ha estado yendo a verla Y la verdad es a mí, pues no, no me late, me da mala espina El que Aurora te diga las circunstancias de las que me engañó O el nombre del tipo con el que me fue infiel En nada cambia los hechos Ah, yo sé De verdad sé cuánto te duele Pero ¿por qué no esperamos hasta mañana? Después de hablar con ella ya que tengamos Pues las respuestas a todas nuestras dudas, ¿no? Habla con ella, Fer Yo ya no puedo vivir en este infierno Santiago Gracias por ti Y por nuestro hijo Hoy todo cambió Es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma Que recuerdes Me juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Que mañana es para siempre ¡Gracias! Gracias por ver el video Sí, gracias ¡Gracias го 해� toutes ðerdadjá